Hola, esta semana hemos recibido la terrible noticia de la partida de nuestro gran amigo, el maestro del trombón de Asunción del Paraguay, Remigio Pereira Pintos. Para nosotros siempre ha sido más que un amigo, un maestro, un mentor. Hemos viajado, realizado grabaciones con él, festivales internacionales. Ha sido un representante de la música, del brass y del jazz, sobre todo en todo el mundo. Muy respetado por sus colegas. Quiero compartir con ustedes en el canal un video del año 2007 de la Santa Fe en ensamble con el maestro como invitado. El tema es Estela la luz de las estrellas, Estela va de Starlight, en un arreglo de Big Bang con ritmo un poco latín y donde se luce nuestro queridísimo Remigio Pereira Pintos en trombón solista. Lo compartimos. Un, dos, tres. Estela la luz de las estrellas, Estela la luz de las estrellas, Estela acentulada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.